Están trabajando en una estafa, en este caso una señora de General Pico, donde pudieron secuestrar un coche en Córdoba. Exactamente, es un hecho de hace un mes, un poquito más, que damnifica a dos adultos mayores acá de la ciudad de General Pico. ¿En cuánto dinero? 20.000 dólares, con la modalidad ya conocida del cuento del tío, en este caso, bueno, que lo llama una persona, se hace pasar por el nieto, que los dólares iban a cambiar de denominación, que iban a perder validez los que estaban existentes, que había que entregarlos al banco y después, bueno, retirar los dólares nuevos. O sea, se presenta una persona que dice ser contadora, empleada del banco, y que venía de parte del nieto, y a retirar los dólares, y bueno, el que sale de la casa y lo entrega es el señor, la señora se queda adentro, y le dan una bolsa de 20.000 dólares que esta persona se lleva, obviamente, estafador, sin ninguna intención de reintegrar nada, y se retira. Siempre en estos casos hay detrás una banda de personas actuando, la que llama, el que viene a la ciudad a reconectar el dinero, que viene en algún vehículo que siempre queda firmado, y la persona también bajándose, llevándose a algún bulto o algo relacionado con el delito, bueno, eso permite trabajar en la investigación. Bueno, y a partir de ahí puedo establecer qué auto era. Exactamente, un Volkswagen, perdón, un Chevrolet Prisma, de color gris, una patente bastante nueva, y se lo ve a ese vehículo, y no solo eso, sino a la persona primero descendiendo, yendo a retirar el dinero y volviendo al vehículo, y retirándose directamente de la ciudad y de la provincia. Se secuestró ese vehículo hace dos semanas en la localidad de Villa Santa Rosa, que en el departamento Río Primero Córdoba, en un control, lo tenía otra persona que alegó ser comprobador de buena fe, pero bueno, el auto quedó secuestrado como instrumento del delito, y fue trasladado el día de ayer a la ciudad de General Pisco por un carretón del comando radioeléctrico de UR2. Bueno, están en plena investigación, ¿no?, pero estarían atrás de los sospechosos. Sí, hay una persona con pedido de captura, y sí, estamos atrás de la prevención de este señor, que sería el que vino a recolectar el dinero, y además de los posibles otros intervinientes o partícipes en el delito. ¿Serían de Córdoba todos? La persona que estamos buscando, no, de Córdoba no, pero bueno, los otros... Digo, porque el auto estaba en Córdoba, ¿no? El auto estaba en Córdoba porque lo tenía un tercero, que lo había comprado. Esto pasó por ahí, tenemos que esclarecer en qué circunstancia, si tiene vinculación o no con este hecho, en principio no, sería un comprador, pero bueno, hay que ver cómo llegó la cadena de compra y venta a que lo tenga esta persona. A quien buscamos, y que habría venido acá a la ciudad de General Pico, de Córdoba no. ¿De dónde es? Sería de la provincia de Buenos Aires. ¿Del conurbano? No, del conurbano no, de Junín y de Sazón. La zona de Junín. Exactamente, y los otros intervinientes no han sido individualizados, bueno, es una cuestión de seguir trabajando con la brigada de investigación en determinar quiénes son las otras personas. Por ejemplo, el que llamó y se hizo pasar por el nieto. Está, muchas gracias. De nada.